Sky5, informando sobre la crisis del centro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Esta grúa se viene abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los sospechosos han tomado un territorio! ¡Diez cuatro! ¡Marcando posición de un helicóptero de asalto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcando posición de un helicóptero de asalto! ¡Echadme una mano con este! ¡Oto de interés, Artano! ¡Detecto mucho movimiento! ¡El helicóptero de transporte a la vista! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡Ha caído uno! ¡Repito! ¡Ha caído uno! ¡Hay que defender la posición! ¡Hemos perdido un hombre! ¡A él! ¡A él mismo! ¡A él! ¡A él mismo! ¡Han pechado a ser milagros de nuestro territorio! ¡Quedártelo! ¡Han pechado! ¡Han pechado! ¡Ahí! ¡Debenzame! ¡Han pechado! ¡Sontad las armas! ¡Han pechado! ¡Han pechado! ¡¡Central a todas las unidades! ¡Los agentes han despejado la zona! Estos no se andan con chiquitas Estoy viendo un helicóptero de asalto ahí Ahí, en la plata ¡Aguantad ahí! ¡Cuidado, helicóptero! Esa posición debe ser nuestra ¡Concentrad el fuego por ahí! Atención, los agentes han perdido un territorio ¡Vengo en la plaza! ¡Toma eso! ¡Hay uno en la plata! ¡Morcelo! ¡Eh! ¡Lanzan granada! ¡Sospechoso neutralizado! ¡No se dais de rampa! 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 ¡Lanzan granada! ¡Necesito ayuda urgente! ¡Gentes, hemos perdido un territorio! ¡Estoy viendo al sospechoso! ¡No! ¡Eh! ¡Lo veo en la plazada! ¡Eh! ¡Lo veo en la plazada! ¡Haz! ¡Lo veo en la plazada! F-6-4, central. Estamos rodeando la zona. ¡Granada! ¡Capturad esa zona! ¡Eh! ¡Un poco de ayuda por aquí! ¡No hay problema! ¡Gracias! 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 ¡Tengo uno en la plaza! ¡Mira arriba! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Los sospechosos toman un territorio! ¡He avistado su cañón de mato! ¡Ha caído uno! ¡Repito! ¡Ha caído uno! ¡Atención! ¡Los sospechosos toman un territorio! ¡No! ¡Se ven los muros menos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los sospechosos toman un territorio! ¡Suscríbete! 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 ¡Helicóptero de transporte avistado! ¡Atención a esa gente! ¡Tengo uno inmovilizado! ¡Atención! ¡Los agentes han perdido un territorio! ¡¿Qué?! ¡Puta madre, coño! He marcado un punto de interés cerca de vosotros. Comprobadlo mientras de seguro es medias. ¡Puta madre! ¡Es un muerto, me cago! ¡Coño! ¡Agentes! ¡Viene un helicóptero de asalto! ¡Atención! ¡Los sospechosos han entrado en nuestro territorio! ¡Atención! ¡Ven un helicóptero de asalto! ¡Ven un helicóptero de asalto! ¡Ven un helicóptero de asalto! ¡Mira lo que es! ¡Hardline tío! ¡Matando helicóptero! ¡Se lo robo o no! ¡Está roto! ¡No se lo robaba! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Eso es que no! ¡Si señor! ¡Si señor! Bueno chicos espero que os haya gustado este gameplay lo de siempre dadle a like si os ha gustado lo quiero dedicar a este gameplay a mi coleguilla el Javito DJ Javito Javi Lozano un DJ de puta madre vale se lo dedico a mi compi que de pronto va a tener el juego y le meteremos caña vale Javito un saludo chavales y nada hasta el próximo gameplay ¡Adiós!